Ven, si eres hombre, ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente, dímelo Un cobarde mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad Yo, que he dejado todo por seguirte a ti, y que he dado mucho más que a nadie di Entregado de mi vida lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras, mentiras, tú me enamoras y amaste de mentiras, mentiras, te alimentaste siempre de mentiras, mentiras Qué estúpida que siempre te creí Mentiras, mentiras, que me quedo como fuego Mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho Mentiras, 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 que me matan, que se ríen de mí ¡Bien! ¡Bien! ¡Maria Luisa, ¿verdad? Sí, mija A mí me gustó tu voz, tienes buen vibrato Yo creo que te faltó ponerle más atención a tu arreglo personal Te pidiste haber puesto más coquetón, un vestido, un tacón, el pelo suelto, ¿no? Sí, gracias Y un poco de más actitud en el escenario, ¿no? Yo, para mí, a mí me gustó Muy bien, gracias Yo, sinceramente, al principio te escuché muy desafinada Estaba a punto de opinar que te salieras del escenario Pero se compuso bastante tu acto y, sobre todo, le echas ganas en el escenario Lo que decía Lorena, más arreglo personal y mejorar un poco o un bastante la afinación Pero pasas a la siguiente De mi parte, yo te dejo pasar Mi querida María Luisa, me gustó Fíjate que sí Ya escuchaste al público, ¿verdad? El público es el que manda siempre Estoy de acuerdo con las opiniones de mis compañeros Yo voto por ti a favor Gracias Voto a favor Voto a favor Voto a favor Pasas Gracias Pasaste, marita Pasaste, pasaste Felicidades, maní Felicidades Pero para la otra, arréglate más bonito, por favor Estamos a patro de tacón Me voy a venir de todo mini chiquifalda y todo mini chiqui... Suerte pues Suerte, carnala A la próxima, Dios te bendiga Pasó Pasó Pasó